Philip Florian von Triesenberg es el segundo heredero más joven de Europa. Es muy elegante, es guapo. La gente como Philip no sabe lo que es uno. Pero yo si fuera tú, no esperaría tener pruebas para desconfiar de él. Eh, que hay tan a uno o no. Encantado. Nada más lejos de mi intención que quitarte el sueño. Quizás si tienes pruebas es demasiado tarde. O sea, vamos a ver si lo he entendido bien. Tu padre nos acaba de echar de las duchas para que el puto principito se duche solo. Igual te has pasado de frenada. Igual que no tengo nada que ver y es cosa de vuestro padre. Me habían dicho que aquí en España se daban dos besos, ¿no? ¿Sí? Y el nuestro nunca iba a funcionar. Vosotros somos principios, yo soy el papá de un perdedor. Quien ha tenido que un choc, que me ha hecho un hijo de la carne. Y él, el samuraj de la femme de menage. ¿Para qué quieres quitarte capas? Es para ver quién se acerca a mí de verdad. Ah, no, que no tienes. Bueno, tú por si acaso no te acerques a mi hermana. ¿De acuerdo? Déjame, déjame demostrarte que detrás del título hay una persona. En realidad soy yo el que tiene que cambiar las formas de relacionarme con la gente. ¿Por qué no está aquí Cayetano? Está confía en mí. Que no me, no, no me toques. Es que igual esa persona no me interesa. Igual me acerqué a esa persona porque era un príncipe, y ya. Sin parafernalia y sin ir agasajando. Príncipe y soñador y hetero. ¿Serías mi animal mitológico si no fueras un decreador? ¿Por qué? Porque quiero ver qué amigos me quedan si me quito de encima al príncipe. Escúchame, por favor. ¿Qué? Mira, conocí, conocí una chica, ¿vale? Y me pareció encantadora como tú. ¿Te gusta sentir el poder sobre mí, eh? ¿Cómo? ¿Te gusta todas? ¿Pero qué es eso? Para, para, Felipe. Suéltame, suéltame, suéltame. Felipe, sal, no quiero que salgas. Tú es un imbécil. Un duplé d'un agra. ¿La foto aquí? ¿Cos que me han levé como así? Si, hoy en día, tú deseas devenir un adulto y seguir tu route solo. Fais-le. Assume las consecuencias de tus choques.